...de presentarles a todos, Líbranos Señor, con la monja y el monaguillo. ¡Trope Cana! El padre Astete está totalmente compungido por los hechos que se vieron ayer en el canal RCN. Un ángel caído. ¡Pero de cara! ¡De lo que me salvé! ¡Santo! Ese va a ser el primer Líbranos Señor de ver estas cosas para que los redactores de los periódicos no se le vengan encima. ¡Del cupido que vimos! ¡Ese es el padre estítico! ¡Del cupido! ¡Se está ahogando, eh, padre! ¡Del cupido que vimos ayer en RCN! ¡Líbranos Señor! Aquí estamos con todos aquí en la Casa Cural. Un poco de herejes que no fueron a la parroquia. Ayer vi gente saliendo de hoteles con la ceniza en la frente. ¡Ay, sí! Eso sí es ser muy herejes. ¡Sí, señor! ¡Líbranos Señor! ¿Pero no ha dicho nada? Aquí estamos. Y vamos con el salmo responsorial. ¡Líbranos Señor! Al unísono, díjonos. ¡Un, dos, tres! ¡Líbranos Señor! ¡Señor! Que el nuevo sonidista de Tropicana venga de la Casa de los Famosos. ¡Líbranos Señor! Que Carla Giraldo sea ahora la presentadora del Minuto de Dios. ¡Ajá! ¡Líbranos Señor! Que Galán llegue a una obra y encuentre a alguien trabajando. ¡Líbranos Señor! De que usted saque el celular en la Caracas con 13 y alguien se acerque y uno diga que le regalo un minuto y dijo, no, vengo por el iPhone. ¡Líbranos Señor! De que se le pierda el celular y aparezca en un caer de la policía. ¡Uy, no! ¡Líbranos Señor! ¡Líbranos Señor! Amén. De que yo anote a...